Aprender a jugar a G3, así sabrían que un mal movimiento puede perder a su reina Y un hueón abajo le puso Exacto, las mujeres también deberían aprender, ya que si pierdo a mi reina Un peón puede suplantarla, pero si pierdes al rey, el juego se pierde ¿Qué le voy a quitar? ¿Te acuerdas? No ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nombres a hueonados de Facebook Guaylas, el o la problemática, nombre o apellido, with, así tal cual, del flow puro Tindle, Juliado Win Sky, Mercedes Neko de Zuneca, guay, y weas virgenes de taco, voz cae Al cae, pero weas Bueno No, no, anda, anda, tú vas de garris, güey, porque yo, valgo, tú vas de garris Mira, esa foto está pa'l, pa'l, Ignacio Como quieras ¿Se molesta así hoy con el fin, supon? No, tampoco pienso arreglar Si, recuerda, ya está, Iván ¿Iban encima con el intento? Se Сегодня voy a hablar como Ahí hay un teléfono Tigerino, gai Hay solo tres cosas infinitas en el universo La estupidez El universo, la estupidez Tigerino Y el periodo de guerra de Winrar Y los subas de Pokémon Y los policías de GTA Hay solo tres cosas infinitas en el universo Tiga, no va la putea a la gente No le importa nada La computadora no le andaba bien Y le pegó ocho tiros Pero llámalo por teléfono Esperando que vaya a mi Nada Ella sabe Me meto al streaming Y lo primero que veo Un dislike Yo soy pro DC Ya que le llega el botón de plata Estoy cargando Y mi mismo no carga Esto no pasa nunca Ah, conchamadas A ver Y mi ventilador sonando como la que llaman Me cago que el... Se vean a la lástima noticia De la guaya que parto que le pido testimonio a la mina Siempre culo con la guaya así Que pasa asi Ana El Ameno me enseñó a hacer una escalera infinita Súper, ¿eh? Luna... ¡Ya! ¡Hola, Ameno! El Ameno me enseñó así a mamá Tenemos los buenos tanques, sí ¿Quién es tanque? ¿El mundo no es tu, wey? Nooo, es el último tanque Ah, el tanque Namaste Namaste para tu Hola, rabia Te pones wey sin el tiempo Te pones wey sin el tiempo Yo ya estaba diciéndole a todos mis amigos Que tenía un amigo con un gorrito de avión Están a cuatro lujos, que esto es muy caro, wey Tú me amas, pero odio Si de mi vida, más que el fútbol, te pones wey al tiro ¿Está abriendo la bici? ¡Cuito, maicla! ¡Está bueno, feirita! No, hoy el capítulo 70 Si me estaba poniendo al día Pero me contaron ya que aparece Ign Y el culiado dura un capítulo y lo matan ¿Alian? El papá de Nato 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 ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Dignel Mmm La casa es la detective No hay prueba que me incrimine Barde le pido uno de los matrimonios y estudió un video de Youtube Y salió en el diario, wey Una wey mierda A mi me dejan A mi me dejan Y a mi me dejan el sur botado Y no sale ni siquiera mi viejo Se cagallo a un clan con un Un de un clan Si famoso por mi hermosura Si famoso por mi hermosura No le voy a hablar en todo el día para que quiera que estoy molesta Que chévere no me hablaba en todo el día Ya lloramos Aquí está mi regalo ¿Cuánto te costó? ¿A ver? Dijo que iba a salir A mi me dijeron que el amor El amor El amor El amor Por eso ¿Qué te regalaron? Tú tienes que saber que el amor es una magia Me regalaron Es como un sueño No sé si lo encontraste Es como una luz No lo sé Estaba bueno ya, wey Si no te daba ir a la fe con tres días Cuatro años ¿Dónde voy ahí? ¿Como pasando la lengua? Ahí 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 puedo decir Puedo morir en paz Misión está hecha en la tierra Oh, misión ¿Cagar? Mi mamá Acaba de decir Que la billetera que le pasé No sabe dónde la dejó Acaba de decir que la billetera que le pasé No sabe dónde la dejó Acaba de con mi regalo Vamos, wey Es muy lindo Era para cumplir Era para cumplir ¿O no? Ja Sí, bueno aquí estamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El bordeo de ese es mío El iban de Super Está re abu, wey Este viejo está deep en el amor Uy no maté, te puedo creer Se hace muy atrás weon Weon visto que estás muy allá Wey enano Wey enano Wey enano Wey enano Vaya te impacta Dress Crees que podrás gobernarle Porque hazlo cuando no tenga la hueva para pegarme Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no Tengo que irme a la hueva para pegarme Y ya no, ya no Tengo que irme a la hueva para pegarme ¿Enano? Queda porque queda porque queda porque queda Que uer hermano Oye el enano encontralo No muestran nunca No. Se nos está puro No está puro engrubiando Oye el enano Ya nos ponen a la mano la guarda busco el mancro ay ya no va a tener la guardia tus ojos amenazan tempestad a ver joder a que tenia que tapar para relentar por que no era el jugador que culea oooh encher madre que me dolió enano búscate los chetumango ahora no me traté mal porque me da pena enano la verdad es que te conté lo de la carpeta 6 se puede llevar el 6 de una carpeta pero lo acabo de hacer esta en la misma donde donde esta el mod donde tu copias el mod hay una que dice sabes y ahi esta tu carpeta el nombre que le puse a ese tío le puse la 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 me callo la pena la pena de este mundo para mi el problema el problema es que tengo una sola vida voy a salir venga de ahí va a ver no voy a citar el la pena la pena Ese otro jugador Visto Ya, me bloqueé cuando Abre, abre, abre Voy a echarle a la cama Se lo corta, este es mío Bueno, este es el último, ¿no? Último problema Bando de valido mi culo Los ojos amenazan tempestad Que dulce, lo hago, cagarlo a todo No me entienden Empieza la fiesta Hola, perra No te des tantos aires Ya, pues te desayas No, 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 no Lo vengo Y el avión, o no No flashees, no flashees No flashees Ah Si ya estai muerto ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto me da miedo ¡Adelante! ¡Feliz Año Nuevo! ¡El Torte! ¡El Torte del Jedi! ¡Feliz Año Nuevo! 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 vamos a jugar con el cuello Mike a ver le vamos a sacar el escudo yo te quiero ella no buleado brutal esto me da muy buenas vibraciones vamos a cagar el gris por hocicón tus ojos amenazan tempecé me gusta rato no voy a tirar no leonis tengo que meter todo el daño venga me voy a tirar vamos a animar vamos a hacer alguna huella no sé si uno está ganando por favor volví a los que te pongo en buen rio ahí no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál descargo primero, enano? Vale ¿Yo también, enano? No, yo no me hago embole, ¿no? Oh ¿Pero Bicin Bicin? Bueno Bicin Bicin No, yo no me voy a ir No, yo no voy a ir No, yo no voy a ir No, yo no voy a ir ¡Ah! no salgan, auto-attack y saca al culión no salgan, no salgan, no salgan, no salgan no salgan, no salgan no salgan, no salgan no salgan, no salgan 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 no salgan